Por el momento el comité no los quiere apoyar absolutamente en nada. Así arremetió el entrenador de atletismo Gerardo Gamboa contra el Comité Cantonal de Deportes de Pérez Celedón. Gamboa mencionó que buscó la colaboración del comité para asistir a una competencia. Nada, nada, nada. Nosotros fuimos a San José, a un campeonato nacional, y tuvimos que cada uno pagar lo que... Yo pagué 40 mil pesos por cada viaje, y el muchacho también. ¿Por qué? Porque tenemos que irnos desde el viernes, quedarlos en un hotel, dos noches, y la alimentación, y lo que es el transporte. Ante el cuestionamiento del entrenador, el presidente de este comité respondió... La gente lo que llega a pedir al comité es dinero, Joan. Llega a pedir dinero, y es imposible que este comité siguiera con esa tesis de que cada vez que llegaba alguien a pedir, se le tenía que entregar dinero. Nosotros, muy responsablemente, hemos dicho, hemos hecho un alto a este tipo de situaciones. Aquí, Joan, al Comité Cantonal de Deportes, llegaba cualquier persona a pedir dinero, y sin regulaciones, no importa quién fuera, nada más se le entregaba ayuda, independientemente de lo que fuera. Nosotros lo hemos hecho muy responsable, respetando los alineamientos legales que debe proteger este Comité Cantonal de Deportes, y eso es lo que la gente ha resentido. Nosotros le mandamos una nota al Comité Cantonal, y el Comité Cantonal nos mandó la contestación diciendo que ellos no le podían dar un solo cinco a ninguna persona física. Nosotros no le estábamos pidiendo para nosotros, estábamos pidiendo para los gastos. Que yo creo que la municipalidad, o todos los generaleños, cooperamos ahí en la municipalidad para que la MUNI le dé el dinero al comité. Además, dejó claro que las contrataciones de entrenadores se hacen mediante el sistema de compras públicas. Debemos de aclarar, nosotros estamos inscritos en la plataforma de SICOP, por medio de SICOP, de compras públicas, íntegras públicas, nosotros sacamos todo lo que es licitaciones públicas. Ya no podemos seguir con lo que veníamos diciendo, de que contratábamos a X entrenador, porque me caía bien a otro entrenador, porque éramos vecinos y éramos amigos. La transparencia de este Comité Cantonal de Deportes es que en SICOP es donde se saca todo tipo de licitación, de contratación, de entrenadores. Así está el panorama en este momento en el Comité Cantonal de Deportes. Comité Cantonal de Deportes